¡Hola, pandacormios! Hoy estoy aquí con... Esa Adriana García, de Remo Para hacer una sesión de fotos para el canal con el pandacormio, que es la estrella máxima y principal de este vídeo, ¿verdad? Esa es que me ha puesto ahí, pero no se pone bien ¿Estás contento? Bueno, es verdad, sí, se porta bien Y nada, ya vais a ver ahora el resultado de esta magnífica sesión, podéis seguir ahí en sus redes sociales, que os la dejaré por aquí y en la cajita de descripción Muy bien ¡Hola! ¡Válida! 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 Yo te sigo, ¿eh? Reality ¿De Real? Reality Belén Hola, me llamo Israel y tengo problemas con la puerta ¿Pero por qué te tapas? Bueno, este es mi estudio, ¿eh? Pues nada, aquí, no sé cómo presentar esto Estos son mis focos Uy, me parece bien Uy, qué susto ¿Ya estás listo? El backstage Es lo más Belén al reencuentro La sesión Las palabras No sé si es la primera sesión así como profesional, ¿sabes? Famosa Belén al documental Es que está quedando muy hote la película Ha, 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 ha ¡Faga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que ya se me ha pasado el tiempo para devolverla. Kari, que te la quedes, que está muy chula. ¿Sí? Sí. ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo se espera el video de la señora Gaga? Hoy. ¡Hoy! ¿Vale? ¿Hoy? ¡Hoy! 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 ¡Postales de Portal Mix de Ocea! ¡Portal Mix, por Dios, Mundo Viejo 1! ¡Ay, qué chula! ¡Chula! ¡Oh, Dios, tus expresades! ¡Oh, Dios mío! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!